Muy buenos días, bienvenidos al canal oficial del Colegio de Procuradores de Madrid de YouTube. Esta mañana, día 4 de julio de 2024, contamos con nosotros, pues con una persona muy especial, una persona a la que esta casa quiere muchísimo. Él es Miguel Ángel García Martín, es el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido al Colegio de Procuradores. Muchísimas gracias. Ayer investigaba sobre cómo es usted en la cercanía, con algunos de sus colaboradores, y todos me decían una cosa, tienen una capacidad de trabajo brutal. ¿Ayuda a esto el tema de la bicicleta? Bueno, mira, yo tengo un lema en mis redes sociales que es que no subas, mejor dicho, no bajes lo que no estés dispuesto a subir y no emprendas lo que no estés dispuesto a asumir. Es verdad que la bicicleta te exige muchísimo sacrificio y hay veces que cuando estás subiendo un puerto de montaña, piensas quién me ha mandado a mí venir aquí, pero te marca carácter. Y desde luego yo, si por algo me he tratado de identificarme en mi vida a profesionales, por poner todo lo que estaba en mi mano, poner todo mi talento, mi capacidad, mi esfuerzo, y desde luego horas de trabajo nunca han faltado. Me hablan de tres horas de bicicleta los fines de semana recorriendo los pueblecitos de la Comunidad de Madrid. Sí, las cosas van bien, incluso alguna más. Consejero, hay un problema, bueno, hay muchísimos problemas en estos tiempos, como digo yo muchas veces en la radio, tan complicados y tan oscuros, y uno de ellos es el problema de las víctimas. Me consta que el gobierno de Isabel Villas Ayuso, cuyo santo soy, también es otra casualidad, está muy preocupado sobre esta problemática. Me gustaría que nos hablara cuál es la actividad actual dentro de la Comunidad de Madrid en relación a las víctimas, ¿cuál es la evolución y hacia dónde quiere girar o dónde quiere encaminar sus pasos, su consejería en este caso? Bueno, en primer lugar, nosotros en la atención a las víctimas, por referirme en primer lugar a las víctimas del terrorismo, desde luego la preocupación que tenemos es por ese cambio de relato que hemos visto en algunos interlocutores, ¿por qué no decirlo también en el gobierno de España, en el gobierno central, donde se ha llevado una cierta equidistancia, donde se ha llegado a pactar con los que son herederos de ETA, los herederos políticos de ETA en Bildu, bueno, hasta el punto de que el gobierno central, Pedro Sánchez, apoya la gobernabilidad de este país, algo que es inédito y que jamás pensamos que se fuera a producir, en un partido, insisto, como Bildu, con un partido que representa lo que fue lo peor de nuestra historia, que es los años de terrorismo, los años de plomo, que asolaron y que dejaron tantos muertos, tantos heridos y tantas víctimas en nuestro país, y bueno, incluso que un partido como el Partido Socialista de Euskadi se plantee de esa cierta equidistancia, o que el Partido Socialista le haya dado la alcaldía de Bildu a Pamplona, la alcaldía de Pamplona a Bildu. Pues todo eso, la verdad, que lo vemos con muchísima preocupación, y por eso nosotros seguimos empeñados en ese apoyo total a las víctimas del terrorismo, a las asociaciones que desde hace muchísimos años vienen defendiendo los intereses de las víctimas del terrorismo, buscando esa memoria, esa justicia y esa dignidad, y nosotros, desde nuestro comisionado, tenemos esas ayudas a las víctimas del terrorismo, este año 15 millones de euros, un presupuesto récord, nunca se habían destinado tantos recursos al apoyo a las víctimas del terrorismo, también apoyando a las asociaciones que las representan, y desde luego, como digo, no solo con cuantías económicas que son importantes, sino también con hechos, y es muy importante que las instituciones sigamos apoyando a las víctimas, que sigamos recordando, que sigamos recuperando la memoria y no cambiando el relato, y es lo que algunos en este momento están empeñados. Además, la comisionada de víctimas del terrorismo, casualmente, ha sido procuradora, Rocío López González. Bueno, tenemos una comisionada que conoce bien la casa, que conoce bien el oficio, y que desde luego está empeñada, desde hace ya muchos años, una persona que yo he mantenido en el equipo, que está empeñada en trabajar junto con las asociaciones, pues en que no caiga en el olvido todos esos años de sufrimiento. España ha sido un país azotado por el terrorismo, por el 11M, por el terrorismo de ETA. Yo creo que tenemos que rendir ese homenaje, y desde luego, seguir recordando todos y cada uno de los días, porque muchas personas perdieron su vida, o fueron heridas, precisamente para que hoy podamos tener la libertad con la que gozamos, y la democracia de la que gozamos en nuestro país. En el ámbito de violencia sobre la mujer, durante los últimos días ha tenido lugar diferentes crímenes brutales, y sé que hay una línea de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Procuradores. ¿Nos podría hablar de esto? Bueno, nosotros tenemos una línea de colaboración en general bastante fluida con el Colegio de Procuradores, a quien quiero agradecer tantos años de trabajo. Bueno, recientemente le otorgamos, no por casualidad, en estos 450 años que cumple el Colegio de Procuradores de Madrid, le otorgamos la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, por sus 450 años, pero también por esa colaboración leal que siempre han tenido con una institución como la Comunidad de Madrid, y también con el pueblo de Madrid, apoyando a los más vulnerables, a las víctimas, como tú planteabas, con esos convenios que venimos firmando desde hace ya muchísimos años, y que permiten que estas víctimas puedan tener un procurador incluso antes de que legalmente sea necesario, para que les puedan acompañar en todo el proceso. Se habla mucho ahora de la justicia, de los cuidados, de la humanización de la justicia, pero es que los procuradores llevan ya muchísimos años, muchísimos siglos, precisamente cuidando todos esos detalles, haciendo que la justicia sea cercana para los ciudadanos. Los ciudadanos, cuando nos tenemos que acercar a la justicia, pues la vemos siempre con cierto temor, con cierto recelo, con cierta inseguridad, porque es un ámbito que en general los ciudadanos no conocen, o no conocen en profundidad. Los procuradores son esa persona, ese profesional de cabecera que les acompaña, que les ayuda, y en este caso es muy importante también que las víctimas se sientan acompañadas desde el principio. Nosotros tenemos 21 oficinas de víctimas en la Comunidad de Madrid, somos la comunidad que más oficinas tenemos, que trazona nuestra población y a nuestras competencias, pero lo más importante yo creo que tenemos magníficos profesionales. Y en eso también está el colegio de procuradores y los procuradores que, como digo, llevan muchísimos años desarrollando esta tarea de cuidar y de acompañar precisamente a los que son más vulnerables y a los que lo están pasando peor y los que tienen más dificultades a la hora de enfrentarse a un procedimiento judicial. ¿Qué cree usted que está fallando en esta sociedad con el tema de las víctimas? ¿Qué podríamos hacer para mitigarlo o para, si puede ser, anularlo? Porque hay muchísima preocupación en la sociedad. Parece que las políticas que se están implementando últimamente son políticas que van a acabar con la violencia, pero se genera más violencia. ¿Qué cree que está fallando? Bueno, nosotros desde la Administración Pública, desde luego, tenemos que actuar de tres maneras. En primer lugar, es concienciar para que eso que tú planteas no ocurra, ¿no? Que realmente la violencia se radique o se trate de radicar en la medida de lo posible, ¿no? Primero, concienciar. Y en eso necesitamos a los medios de comunicación, necesitamos, lógicamente, a la sociedad civil, que también de manera organizada llevan muchos años también tratando de luchar contra cualquier tipo de violencia. Luego, tenemos que tener una red, como tenemos, una red de recursos a disposición de las víctimas, víctimas de violencia contra la mujer, víctimas de violencia o de odio. Y en eso Madrid es pionera. Tiene una red muy amplia, de hecho, tiene distintos teléfonos, incluso, 24 horas del día operativos. Yo tengo que recordar el teléfono 012 Mujer, por ejemplo, que está 24 horas al día pendiente de que cualquier mujer o cualquier familiar o cualquier profesional que lo pueda necesitar pueda llamar a ese teléfono y poder conocer la cobertura, la red o cómo actuar en caso de que se conozca algún tipo de violencia contra la mujer. Tenemos también un teléfono que creo que no está suficientemente ponderado y quizá no conocido como es el teléfono 011 a tu lado. Un teléfono que hemos puesto en marcha hace apenas un año, atendido por psicólogas, que también está a las 24 horas del día para atender esas situaciones, bueno, pues, de personas, hombres o mujeres, que se pueden encontrar solos, que se pueden encontrar en situación de vulnerabilidad, que pueden ser, de alguna manera, víctimas de acoso y no lo saben o no lo saben o no se dan cuenta y que los profesionales que están atendiéndoles en ese teléfono les pueden orientar, les pueden ayudar, les pueden acompañar. Por tanto, lo primero, como digo, es concienciar, luego es poderles atender en esa red de recursos, pero luego lo más importante, y en eso los procuradores jugáis o juegan un papel fundamental, y es cuando hay que enfrentarse a un procedimiento judicial que hay que enfrentarse a él, porque hay que denunciar y hay que no dejar que los agresores se vayan impunes, pues también acompañarles en el procedimiento judicial para que se haga justicia, que, por tanto, se cierre el círculo, la concienciación, la atención, y luego, por supuesto, el facilitar que se haga justicia con estas personas que, bueno, pues que lo han pasado mal y que, de alguna manera, se han visto agredidas, de múltiples maneras. Consejero, hay muchos profesionales y muchos ciudadanos que, a raíz de la pandemia, se quejan de que la atención en los juzgados y en las sedes judiciales ha empeorado. ¿Cree usted que es así? Porque se está implementando, se ha implementado el tema del teletrabajo y hay muchísimos funcionarios que teletrabajan. Los profesionales, si no fuera por los procuradores, pues esto sería aún muchísimo peor, ¿no? Pero los ciudadanos y muchos profesionales llegan a los juzgados y dicen que la atención ha bajado, ha empeorado. ¿Qué nos tiene que decir de esto? Bueno, yo creo que tenemos magníficos profesionales en los juzgados. La cuestión que planteaba el teletrabajo es una cuestión sin resolver. De hecho, es una petición que le hacemos al Ministerio de manera constante. Todas las comunidades autónomas que tenemos competencias en administración de justicia es una cuestión que no está regulada. No está regulada. De hecho, en este momento en la Comunidad de Madrid no disponemos del teletrabajo precisamente porque no hay una regulación sobre esta cuestión que entendemos que, dado que es un cuerpo nacional, tiene que ser una regulación a nivel nacional. Luego ha habido varias huelgas contra el Ministerio de Justicia en los últimos tiempos que, desde luego, han producido también un cierto colapso en la justicia española. Y, por eso, nosotros también estamos pidiendo más medios materiales y más medios humanos para la justicia. De hecho, yo acabo de conocer recientemente las plazas que están previstas para funcionarios de carrera, funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Y ya le digo que, sin conocer el reparto que le toca a Madrid, con el número de plazas que han sacado, no va a ser suficiente para poder cubrir todas las plazas que, en este momento, están atendidas por personal interino. Nosotros, el año pasado, pedimos en torno a 600 plazas que, ahora mismo, tenemos que atender. Hemos hecho, en último año, casi 1.500 nombramientos de funcionarios interinos porque hay plazas que no están cubiertas por el funcionario de carrera correspondiente. Y, de esas 600 plazas que pedimos, apenas nos dieron 200. No llegó. Por tanto, ni cubrimos la tasa de reposición. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia tiene que dejar de señalar a jueces, de estar más preocupado por, de alguna manera, meterse en el terreno que es del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo y dotar de medios a la justicia, que es en lo que estamos en la Comunidad de Madrid. Nosotros, este año, lo hemos dicho muchas veces, hemos lanzado un programa muy ambicioso donde vamos a actuar sobre el 90% de las infraestructuras judiciales. No solo la Ciudad de la Justicia, que quizá es lo que más ha conocido, esta Ciudad de la Justicia que va a permitir agrupar en nuestra parcela de Valdebebas las 26 sedes judiciales que están dispersas en la ciudad de Madrid. Hemos inaugurado Valde Moro, vamos a inaugurar próximamente Getafe y Torrejón, vamos a actuar sobre Móstoles, sobre Villalba, sobre Pozuelo, sobre Torrejón, en fin, vamos a actuar prácticamente, como digo, sobre el 90% de las infraestructuras judiciales con una inversión superior a los 830 millones de euros, trabajando en la digitalización, tratando también de mejorar las condiciones laborales de los funcionarios al servicio de la justicia, que son nuestras competencias. Hemos firmado un convenio, un acuerdo con todas las organizaciones sindicales con representación en la mesa de negociación, con la digitalización, donde ya tenemos el expediente judicial electrónico desarrollado al 90%, lo que va a permitir agilizar los trámites en la Administración de Justicia, pero hay cuestiones sobre las que no podemos actuar, pero sí exigir al Ministerio una cierta premura. Por ejemplo, faltan plazas de jueces, magistrados y fiscales. La propia memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid habla que aquí en Madrid hacen falta al menos 130 jueces más. Lógicamente, todo eso se tiene que desarrollar, porque si no, la justicia va caminando hacia lo que sería una situación de colapso que nadie quiere. Por tanto, yo creo que tenemos que ponderar, lógicamente, el buen trabajo que hacen los profesionales en el ámbito de la justicia. Ese trato también que yo creo que realizan y cada vez es mejor con los propios usuarios de la Administración de Justicia, pero es que hay que seguir dotándola de medios. Y en eso, las comunidades autónomas o la Comunidad de Madrid en este caso no puede estar sola, necesita al Ministerio, necesita que nos dote de plazas, necesita que nos dote de recursos y necesita, sobre todo, que dote de plazas de jueces, magistrados y fiscales a los distintos partidos judiciales. Dentro de esos usuarios, consejero, están los ciudadanos que acuden al beneficio de justicia gratuita. Hay muchos de ellos que se quejan de que solo se concede a extranjeros. Yo creo que no es así. Yo creo que no es así. ¿Hacia dónde encamina sus pasos la Comunidad de Madrid para que este beneficio que tienen los ciudadanos se asiente, arraigue mucho más y se preste a muchos más ciudadanos? Bueno, en el último año, si no me falla la cabeza, hemos atendido a más de 115.000 ciudadanos. Lógicamente, ahí no se mira la procedencia. Lo que se mira es que esa persona es una persona con escasos recursos y que, por tanto, cumpla con las condiciones para poder acceder al servicio de justicia gratuita. Y en eso, la Comunidad de Madrid, pues estamos destinando todos los años más de 50 millones de euros y estamos trabajando con colegios profesionales como el Colegio de Abogados de Madrid, el Eclada de Henares, pero también con el Colegio de Procuradores de nuestra región. Y yo mi vocación y lo trasladé al decano en cuanto pude tomar posesión como consejero, se lo he tratado también a los colegios profesionales de la abogacía, es darle estabilidad al sistema. Hemos conseguido firmar un acuerdo para que en el año 2024 se incrementara las dotaciones previstas para los baremos, que es como financiamos los servicios de justicia gratuita un 4%, después de muchos años en los que a lo mejor esas subidas habían sido más leves y también crear nuevos baremos. Pero es que nuestro compromiso y en eso estamos trabajando es dotarle de estabilidad y que por tanto durante toda la legislatura podamos llegar a ese acuerdo que nos permita que haya una cierta certidumbre y seguridad para todos y cada uno de los profesionales que en definitiva son los que están garantizando ese derecho constitucional que tienen todos los usuarios de este magnífico servicio que creo que en Madrid podemos decirlo con mucho orgullo funciona francamente bien no solo porque la Comunidad de Madrid lo financie no solo porque detrás estén los colegios profesionales sino porque precisamente hay magníficos profesionales que están dando lo mejor que tienen para que este servicio de Madrid funcione. La Comunidad de Madrid está claro que es la locomotora de España ahora mismo pero es locomotora en muchos ámbitos ustedes han aprobado un decreto en el cual se crea una figura que es la del facilitador profesional ¿en qué consiste? para que lo entiendan todas las personas que nos están viendo y ¿qué aporta? Bueno, Madrid es la locomotora en este momento es la que está arrastrando no solo el desarrollo económico también el desarrollo social de nuestro país yo creo que todas las comunidades autónomas y muchas regiones europeas miran lo que se está haciendo en Madrid en muchos ámbitos pero también el ámbito de la justicia donde están viendo con asombro cómo vamos a poder construir la ciudad de la justicia más grande del mundo accesible moderna digitalizada al servicio de todos los ciudadanos y de todos los operadores jurídicos pero también están viendo cómo ponemos en marcha soluciones innovadoras yo en la última conferencia sectorial de justicia la verdad que tuve una intervención bastante crítica con los planteamientos que nos hacían en esa conferencia sectorial porque yo entendía que la justicia necesita grandes reformas y profundas reformas y prácticamente nada de lo que estaba sobre la mesa tenía una cierta relevancia no quiero ser no quiero ser grosero con el orden del día pero me parecía que había muchos temas que faltaban como por ejemplo dotar de medios ver qué hacíamos con la estabilización en las plantillas de los funcionarios al servicio de la justicia y cuestiones como la del facilitador judicial ahí se plantea una suerte de decálogo de la justicia de los cuidados que no aportaba absolutamente nada porque llevamos ya muchísimos años trabajando precisamente en estas cuestiones de la humanización de la justicia o la justicia de los cuidados o como lo queramos llamar y yo ponía como ejemplo la figura del facilitador judicial que es algo que la Comunidad de Madrid no es que ahí seamos pioneros es que ahora mismo somos la única comunidad autónoma tampoco el ministerio lo ha desarrollado que ha incorporado la figura del experto facilitador judicial que va a ser algo muy sencillo algo muy sencillo pero totalmente necesario que es que la permitir o ayudar a que las personas con discapacidad puedan hacerse entender y puedan entender los procesos judiciales a los que se ven como usuarios al final es una persona que les va a acompañar que les va a facilitar sus relaciones con la administración de justicia que le va a explicar las resoluciones judiciales cuando les afecten que va a permitir también trasladar su voz y su criterio y bueno pues a los distintos órganos judiciales por tanto es una figura que es fundamental y que de alguna manera complementa yo lo decía al principio de mi intervención complementa de forma fantástica el trabajo que ya hacen los procuradores es una figura que va a complementar y que hemos sido pioneros y además lo incorporamos yo creo que de una manera muy innovadora de tal forma que va a tener una suerte bueno pues como si fuera un perito judicial que en este caso pues va a ayudar a la persona con discapacidad a entender y a desentender básicamente ese es el resumen de lo que va a permitir esta magnífica figura y ojalá otras comunidades autónomas pero sobre todo ojalá el ministerio de justicia pues estuviera en esto y no estuviera como digo en señalar a jueces a magistrados a fiscales o a tratar de defender una ley de amnistía que es infumable que es inconstitucional y que desde luego es la vergüenza de este país consejero usted es bastante más joven que yo usted nació en el año 78 dentro de unos días es su cumpleaños y también es el mío usted los cumple el día 17 de julio y el 13 pertenecemos a somos hijos de una generación la que llama la generación de hierro gente que nació después de la guerra y cuyo objetivo era pues tener una casita tener un buen trabajo por supuesto fuera de lo que fuera tener su cochecito y muchos de nuestros padres que con esfuerzo con sacrificio compraron viviendas se están encontrando con que esas viviendas tanto las tengan aquí en Madrid o en la playa se ven ocupadas se ven ocupadas parece que desde el gobierno central durante los últimos años se ha permitido incluso se ha animado a ocupar a ocupar viviendas me consta que la comunidad de Madrid está muy preocupada con este tema hace unos días escuchaba un buen amigo un buen senador por Murcia José Ramón Díez y Revenga hablar de cuál es la situación de la ley anti-ocupa en el congreso que creo que han presentado 28 enmiendas se va alargando se va alargando en este aspecto ¿qué nos tiene que decir la comunidad de Madrid? ¿qué nos tiene que decir su consejería? ¿qué nos tiene que decir usted para tranquilizar a todas las personas que nos están viendo? Bueno, efectivamente es uno de los grandes problemas de nuestro país los ahorros de la clase media de la clase ahorradora en nuestro país como tú bien dices se ha ido tradicionalmente a la vivienda y por tanto muchos de nuestros padres nuestros abuelos pues era su medio de ahorro y por tanto ahora estos planteamientos que se están viendo pues los ven con mucha preocupación lógicamente cuando tenemos un gobierno que parte del gobierno ha formado parte o ha coqueteado con la ocupación cuando tenemos un gobierno que plantea una ley de vivienda que genera más inseguridad jurídica y que lo que permite es que casi se protege más al ocupa que al propietario al legítimo propietario de ese bien de esa vivienda de ese piso de ese apartamento pues lo que ocurre es lo que está sucediendo que cada vez hay menos vivienda a disposición de los ciudadanos menos vivienda en alquiler menos vivienda para comprar y al final lo que ocurre es que suben los prácticos este gobierno cuando tiene un problema pues lo que busca es o bien prohíbe algo o bien crea una ley pero es que eso no es la solución lo que tiene que hacer es precisamente yo para creo que en primer lugar es derogar por completo la ley de vivienda actual que no ha funcionado como ya muchos veníamos diciendo que no iba a funcionar y desde luego trabajar como está trabajando el Partido Popular en el Senado y en el Congreso de los Diputados para crear un marco jurídico que proteja al propietario porque protegiendo al propietario y dando seguridad jurídica lo que va a permitir es que haya más vivienda en el mercado para poder alquilar y si hay más vivienda en el mercado para poder alquilar se podrán contener los precios cuando no reducir y en eso estamos en la Cone de Madrid dentro de nuestras competencias pues hemos creado programas muy ambiciosos como el Plan Vive que nos va a permitir en esta legislatura poner 8.500 viviendas en alquiler a precio asequible a disposición de todos los ciudadanos con el programa Primera Vivienda que también ayer presentaba la presidenta de Isabelía Tayuso y que va a permitir que los jóvenes puedan tener un aval bancario a precios razonables para poder enfrentarse a un alquiler o para poder enfrentarse a la compra de una vivienda estamos tratando de dar seguridad con ese teléfono 1 o 2 contra la ocupación pero por desgracia las competencias en este ámbito son estatales y lo que tenemos que pedirle al gobierno es que cree ese marco de seguridad al final las sociedades progresan por muchas razones pero una de ellas es si hay seguridad jurídica nosotros en Madrid siempre lo hemos dicho nuestras recetas son muy sencillas la pena es que por sencillas igual no las copian los gobiernos que tenemos enfrente como el gobierno de Pedro Sánchez pero nosotros básicamente nuestra receta de por qué Madrid hoy es la locomotora económica por qué es la comunidad autónoma con mejores servicios públicos por qué es la comunidad que más inversión atrae que más empresas crea que más trabajadores vienen a trabajar a nuestra región o que más autónomos se dan de alta es porque uno somos un gobierno confiable es decir somos un gobierno que no cambia las reglas del juego con el partido empezado creamos seguridad jurídica o al menos no creamos inseguridad jurídica tenemos una fiscalidad equilibrada con impuestos bajos los impuestos más bajos de toda España y luego porque todo eso lo transformamos también toda nuestra capacidad de poder con esos impuestos con los que por cierto financiamos no solo los servicios públicos en Madrid también ayudamos a financiarlos en otras comunidades autónomas lo que hacemos es que los destinamos de forma eficaz a la prestación de servicios públicos de carácter esencial nosotros no abrimos embajadas en extranjero nosotros no no abordamos el gasto superfluo nosotros nos centramos en abordar las cuestiones que le preocupan a los ciudadanos la sanidad la educación los servicios sociales el transporte público nos olvidamos de ese gasto superfluo que en otras comunidades autónomas pues hemos visto como por desgracia se han destinado más a eso que a prestar servicios públicos esenciales a los ciudadanos y esas son nuestras recetas pero todo eso sin la seguridad jurídica se cae se desmorona y por eso es muy importante y por eso pedimos a este gobierno que yo entiendo que ahora mismo Pedro Sánchez más que el empleo de los españoles lo que le preocupa es su propio empleo lo que le preocupa es poderse mantener en el palacio de la Moncloa lo mismo que Yolanda Díaz con este proyecto sumar o restar que no sabemos ya cómo se llama pero es que lo que los españoles están preocupados es de estas cosas de su trabajo están preocupados de su vivienda de que no se la ocupe están preocupados de que sus ahorros no se diluyan por el hecho de que la cesta de la compra no deja de subir tenemos una inflación desbocada y sigue subiendo la cesta de la compra ha subido casi un 30% en los últimos años es verdad que dicen no, es que hemos subido el salario mínimo interpersonal pero tú lo has comparado con lo que ha subido la cesta de la compra vivimos en esa fantasía de, bueno lo decía el otro día el presidente del gobierno que España va como un cohete un cohete que le preocupan a las personas y en lo que de alguna manera desde la Guardia de Madrid tratamos de paliar esa dejación de funciones que hace el gobierno central y en el ámbito de nuestras responsabilidades y de nuestras competencias pues obviamente nosotros con esa receta a la que yo antes te hacía referencia estamos muy volcados en que el gobierno perciba de que hay una administración cercana que hace las cosas de otra manera y que no está para administrar a golpistas o para pactar con herederos de terroristas sino que está para ocuparse de las cosas del comer de las cosas que les preocupan y tú lo planteabas bien tú hables hoy con quien hables si tiene un piso en fin pues es que lo que le da más miedo que se lo puedan ocupar y por tanto ahora empezamos a hablar que si vamos a prohibir Airbnb o si vamos a prohibir los alquiles de nuestra estancia nosotros estamos en contra de eso nosotros lo que queremos es que se regule que haya una regulación que dé seguridad jurídica que permita convivir el descanso de los vecinos con que una persona que tiene una vivienda la pueda poner en alquiler y que pueda decidir si la pone en alquiler a larga estancia o de corta estancia pero desde luego creando un marco jurídico que dé estabilidad y que dé seguridad a todos Consejero me gustaría que su última intervención dado que estamos en el Colegio de Procuradores de Madrid esta profesión a la que yo quiero tanto yo tengo la doble faceta por un lado la de abogado y por otro lado la de comunicador defendiendo el mundo rural que usted también defiende desde su consejería me gustaría que transmitiera un mensaje a todos los procuradores que nos están viendo de apoyo o de cariño porque parece que muchas veces esta sociedad con estos temas de la inteligencia artificial y demás quiere que desaparezcan abogados, procuradores y demás ¿qué tiene que decir a los procuradores de Madrid? y extensivo a los procuradores de toda España bueno, yo creo que los procuradores que es una profesión que lleva 450 años reinventándose pero en esos 450 años no ha perdido la esencia que era lo que yo decía al principio es acompañar a los ciudadanos en sus relaciones con la administración de justicia que por otra parte serían inasumibles creo que cuando una persona se va a enfrentar a un proceso judicial necesita certidumbre necesita que alguien le acompañe y le dé certezas por tanto creo que habéis demostrado o han demostrado sobradamente que se han reinventado y que han sido los primeros en utilizar la tecnología cuando ha sido necesaria y la inteligencia artificial no deja de ser una nueva tecnología que va a permitir poder desarrollar mejor y de manera más eficaz y más eficiente su propio trabajo pero no lo va a sustituir nadie tiene que tener miedo ni a la inteligencia artificial ni a ninguna tecnología que pueda surgir y sobre todo no tienen que tener miedos aquellos que han demostrado desde hace 450 años que han sabido adaptarse a los tiempos que han sabido adoptar la tecnología cuando era buena para el desarrollo de su profesión y de su trabajo y por tanto yo estoy convencido de que la inteligencia artificial y cualquier tecnología que pueda surgir va a ser un apoyo fundamental para los procuradores y para la justicia por supuesto y va a ser en beneficio de los usuarios de la justicia pero para nada la va a sustituir lo que yo les pido y de alguna manera me siento parte ya de este de este de este equipo de esta profesión que sigan con ese mismo empeño que sigan con esa misma vocación que sigan con esa misma capacidad de entrega porque estoy convencido que si lo hacen así si mantienen esos principios y esos valores consustanciales a la figura del procurador pues van a estar otros 450 años y dentro no lo veremos los que estamos aquí pero dentro de 450 años seguiremos celebrando el aniversario del Colegio de Procuradores de Madrid como el más antiguo y desde luego el que más solera y el que tiene unos profesionales para quitarse el sombrero pues nada más don Miguel Ángel García Martín consagero de Presidencia Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana un placer y la verdad que como digo siempre es maravilloso cruzarse en el camino de gente tan extraordinaria y con ese corazón que me consta que tiene muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros un placer gracias